Esta guitarra que toco, esta guitarra que toco, tiene boca y sabe hablar, tiene boca y sabe hablar, solo le faltan los ojos, solo le faltan los ojos, para ayudarme a llorar. Que suene más fuerte las patitas. 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 ¡Aplausos chicos! Aquí con los chicos de la isla, que son los que nos puntean de atrás, vamos a tratar de hacerles pasar un grato momento. Hola, hola, hola. Arreglemos un poquito eso, Cristiano de Dios. Se escuchan bien todos los instrumentos chicos, ¿no? Eso es importante. ¿Tienen retorno? Hola, hola, hola. Hola, chao. ¡Esa es palpita! ¡Aquí no la fue más chico! ¡Aquí no la fue más chico! quien grita, que hoy hay el viento fuerte y granizo por un montón, todo lo que sembró, le cayó el tizón, a las papas, le cayó el tizón, a la avena, le cayó el tizón, a la avena, le cayó el tizón, a la avena, le cayó el tizón, le cayó el tizón. Cuando iba caminando por un sendero al lado del mar, por un sendero al lado del mar, me encontré con unos brujos que me invitaron a ir a jugar, y yo jugué, 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 con los brujitos de Chiloé, con los brujitos de Chiloé. La pincón ya me invitó a navegar en su lancha velera, a navegar en su lancha velera. Nos subimos por la proa y nos bajamos por una esplanera, y nos bajamos por una escalera. Y yo jugué, 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 con los brujitos de Chiloé, con los brujitos de Chiloé. Y yo jugué, 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 con los brujitos de Chiloé, con los brujitos de Chiloé. Se hace de noche y en el puerto de Quenar, cosecha usted con su bote va a pescar. Va con guayayo, remador y achicador, embarcan redes pues es su hijo mayor. Con la esperanza que en la noche tengan suerte, llegan carnadas y los pinches que no suelten. Al primer lance, ni al segundo, ni al tercero, no pica nada, solo le queda el consuelo. Ya no hay pecado, ya no hay pecado, ya no hay pecado, porque los grandes de aquellos barcos se lo han llevado. A ver si nos acompaña. Ya no hay pecado, ya no hay pecado, ya no hay pecado, porque los grandes de aquellos barcos se lo han llevado. ¡Otra vez! Ya no hay pecado, ya no hay pecado, ya no hay pecado, porque los grandes de aquellos barcos se lo han llevado. Ya no hay pecado, ya no hay pecado, ya no hay pecado, porque los grandes de aquellos barcos se lo han llevado. ¡Esto ahí no hay pecado, ya no hay pecado, ya no hay pecado, ya no hay pecado, ya no hay pecado. ¡Feliz 20-24 para todos! ¡Salud! A nombre de los de la isla. Estamos contentos. Estamos contentos, cristianos de Dios, aquí con los chicos de la isla, que son nuestros músicos. Y aquí con mi compadre Manquemilla, a quien en la junta de vecinos le colocaron el reumatismo. ¿Por qué? Ataca a las puras viejas. ¿Ah, sí? No, no va a decir. ¡Ay, ay, ay! Su mujer, su mujer le puso la cazuela fría. ¿Por qué, compadre? La cazuela fría le puso a sus mujeres, porque hay que echar a un lado la grasa para encontrarle el fideo. Mi compadre Manquemilla, más conocido como el ataúd. ¿Y por qué? Le dicen el ataúd, está hecho para el descanso. También le colocaron los cabros del club deportivo. ¿Y por qué sería eso? La gallina cuidadosa. ¿Y por qué? Le pusieron la gallina cuidadosa. Pasa ordenando los huevos. Así que, aquí estamos. Le dicen también, el camión con sandía se descarga a mano. Pero aquí estamos. Con mucho cariño para todos ustedes. Agradeciendo la paciencia de esperarnos tanto rato, cristiano. Compadre, supo que un atinao que hizo una encuesta en Croacia, dijo que el chapalele estaba entre las peores comidas del mundo. Así fue. ¿A dónde habrá salido ese gringo descogotado? Yo que pensaba vacacionar en Croacia. ¡Tapa que voy a ir a Croacia! Voy a recorrer todo el resto de Europa, menos Croacia. Nosotros somos artistas del mundo. Manejamos Google Maps. Así que recorremos todo el mundo, cristiano de Dios. El chapalele, imagínense, entre las peores preparaciones del mundo. Se nota que esos brutos nunca se han mandado un chapalele relleno con queso. Me cago en la hueá buena. ¿Cierto? O un chapalele tapado de chicharrones, cristiano de Dios. Bueno, quizás que la basa le dieron al queso. Para mí que lo invitó la pincolla de Ancú a comer la basa, cristiano de Ancú. Por eso nos colocó entre las peores comidas. Démosle un aplauso a todos los chilotes orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos. Y ninguna encuesta nos va a echar en el piso, cristiano de Dios. Una cazuela de sierra seca con haba, meca. Compadre, ¿quiere hablar ahí? Una cazuela de cholga seca con repollo, meca. Una sierra al cancato con papas con color, meca. Marcelo Nauto le llega a caer las guavas al cristiano de Dios. Diga, compadre, diga, diga. ¿Puedo hablar ciertamente? ¡Haga, hágale! Este weón piensa que todavía es concejal este Julián. ¡Háganle nomás, compadre! ¡Háganle nomás! ¡Mándele una saludada a la galla! ¿Cómo están, chicos? ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¿Dónde están las mujeres? Este es Fabricio. ¡Era buena, buena! Yo pensé que era Pailita. Este es Fabricio Marquemilla. Claro que te viene haciendo como un perol. Pero déjame saludar, dale un ratito, feriado. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale un poquito! ¡Ya, dale, dale! Y yo también sé hablar por cristiano de Dios. ¿Cómo lo han pasado, chicos? ¡Bien! Tremenda, tremenda peña de acá, del grupo Yauquil. Así na' es. Este es el número 21. Así na' es. ¿Por qué le colocarán eso de la vigésimo triste este? No sé cómo. ¡Vigésimo primera! ¿Para qué si es el número 21 no va a poder? Es una manera de ir nombrando de 10 en 10. Este chihuay que se pone hueón igual. Poniéndole número romano. Bueno, si esa hueá es para los romanos, hueón. ¿Qué cosa? Si tú eres huilliche. El chile es católico apostólico romano. Claro. Católico apostólico romano. ¿Anda en Argentina igual? ¿Anda en Argentina? ¿De dónde? ¿De qué parte de Argentina? Veniste a comprar esa pared. De Croacia. Dijo uno acá. A ver, silencio, silencio. ¿De qué parte, amigo? Más respeto, che. ¿De qué parte, amigo? La única hueá que alcancé a escuchar pico, hermano. Truncado, pico truncado. Algo así. Ah, pico truncado, sí. Allá está mi amigo, el nuevo superintendente, el cuerpo bombero de Castro. ¿Cómo está, amigo? Allá. ¿Saben cómo lo eligen los superintendentes, los bomberos en Castro? ¿Cómo? El que tiene la manguera más larga es ese superintendente. A mí me han reelegido cuatro veces. Honorario. Oiga, oiga. Ahora, a propósito de Argentina, anda en Chile una zanahora argentina. ¿Lo vieron en las noticias? En el templo votivo de Maipú, filas de gente. Mañana debe ir una procesión de que yo en toda esta vieja que te la acaban de ir para allá. Dice que tu mujer ya está haciendo filas. Está de ayer. Está de ayer. Está de ayer. Mujer cristiano de Dios y se supo que la mujer es zanahora y mi compadre cristiano de Dios no se estuvo tranquilo hasta que su mujer lo llevó para allá. Lo llevó para allá y se ubicó en la primera fila de la catedral allá en Maipú. Y salió la zanahora y dijo, todos los que hayan venido con problemas en las piernas, pónganse sus manos y frótense sus piernas y los dolores van a desaparecer. Los que hayan venido con dolores de útero, pasen su mano sobre su útero. Y los dolores van a desaparecer. En la matriz. Y las mujeres se pasaban su mano por la matriz. Y mi compadre que estaba con su mujer ahí, mi compadre de repente llega y se coloca sus manos acá. Y su mujer le pegó un codazo y le dijo, manquemilla, dijo que era zanahora, no hace resurrección. Ya. Vamos a cantar con la fiesta, oye. Vi por ahí a un tremendo amigo nuestro que es folclorista también y escribe canciones hermosas como esta que vamos a hacer un homenaje para todos ustedes a través de nuestra música y nuestro repertorio. La hemos incluido como es Benito González con esta hermosa canción que se llama. Un aplauso para Benito. Esta canción se llama Te Amaré. No te voy a amar a ti, Benito, pero se llama así la canción. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré como tengo que amar, te amaré como ama un chilote, como ama su tierra y su mar. Te amaré, te amaré, te amaré como ama un chilote, como compadre. Linda canción. De uno nuestro como Benito González. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré como tengo que amar, te amaré como amo un chilote. Como ama su tierra y su mar, vamos a corjobado, vamos a bucear, prepara los mates, mi amigo Iván, tan listos los trajes, entalcado están, y a sacar erizos me giro a la mar. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré como tengo que amar, te amaré como ama un chilote, como ama su tierra y su mar. Cuando yo buceo, cuando yo buceo, cuando yo buceo, cuando yo buceo, me pongo a pensar, en la Teresita que en tibia al hogar, recalando a puerto en la tarde ya, si es que el viento norte nos deja cruzar. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré como tengo que amar, te amaré como amo un chilote, como ama su tierra y su mar. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré como tengo que amar, te amaré como amo un chilote. Te amaré, te amaré, te amaré como tengo que amar, te amaré como tengo que amar, te amaré como amo un chilote, como ama su tierra y su mar. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré como amo un chilote, como ama su tierra y su mar. Gracias Benito por esa hermosa canción que escribiste, gracias hermanito. Bonita canción. Había una señora, la señora estaba en media auguría y dijo, le voy a dar un cambio a mi vida y se fue a una tienda de mascotas y dijo, voy a comprar un loro. Dijo la mujer, voy a entretenerme un poco, quedo tanto tiempo sola, me voy a comprar un loro. Y fue la señora a la tienda y solamente quedaba un loro. Y el dependiente muy responsablemente le dijo, señora, el único loro que nos queda, lo tenemos enjaulado y tapado, porque perteneció al Gola Verde. Al Gola Verde. Al Gola Verde. Entonces usted entenderá, le dijo el cabro, que no tiene muy buena costumbre, es mal hablado el loro por el lugar donde trabajaba. La señora dijo, no importa, yo lo llevo nomás. Así que llevan al único loro que estaba ahí, a donde estaba la señora. Lo destapa la señora y el loro dice, cabrona nueva, cabrona nueva. La señora le dio la risa, lo tapó y dijo, lo voy a llevar a mi casa. Lo llevó a su casa y lo dejó tapado en el liven, en el liven. Lo dejó tapado, dijo, cuando lleguen mis hijas, la sorpresa que les voy a tener. Al rato llegan las muchachas, las hijas, las mujeres, y ven la jaula ahí tapada, la curiosidad, mató el gato. Sacan el paño y el loro dice, maraquita nueva, maraquita nueva. Las chicas se estripaban de la risa, cristiano de Dios. Risa y risa, qué buena mamá, guardémoselo a mi papá. Lo tapan el loro y al rato llega el papá del trabajo. Ve la jaula encima de la mesa, el liven, igual le llamó la atención. Llega el hombre y lo destapa y el loro dice, casona nueva, maraquita nueva, cliente antiguo, don Belisario bienvenido. La misma pieza. ¡Eso es! ¡Ay, ay, ay, Dios! Ya, este, albarao, chico, mándate una canción ahora que te quieres casar vos, tan cara que está en la herida. Tengo una tremenda gana de casarme, oye. ¡Carlito, cuidado! ¡Eso es, Carlito! Para poderme casar, con una joven chilota, debo afirmarme las notas. ¡Eso es! El poncho y los pantalones, aguantan bien los chumpones. Nunca me debo marear, estaba el alabón y el timón de dar a la mar. Por una chilota me quiero casar, me saqué a la playa para maristar. Por una chilota me quiero casar, que deja mis redes para ir a mi astra. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay, Dios! Tan cara que está la harina, compadre. ¿Y se quiere casar este bruto? ¡Eso es, qué linda, cuídate, camarita! Así, así, así. Así como lo hacía la chona, pues. Como me quiero casar, con un chilota buena moza, voy a invitar a la poza, a unos mames con mi caos. Le diré que he enamorado, me siento de su persona, y si no es tu de esa cola, la tambor haré mi esposa. Con una chilota me quiero casar, me saqué a la playa para maristar. Con una chilota me quiero casar, que deja mis redes para ir a mi astra. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Habilítate, habilítate entonces, pues! ¡Hay que afirmarse para casarse con chilota, pues! ¡Luchito Rivera, donde nos esté escuchando, estará contento también! ¡Y el viejo Amador Cárdenas, atrás de las matas, como siempre, oye! ¡Cómo me quiero casar, con una chica de chochi! ¡Tendré que brindar con chico! ¡Que sea de huillisco! ¡Hasta, aunque no! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Cuidado, qué lindo, qué lindo! ¡Hasta, cómo haces los novios! ¡Frente a Dios y al Señor cura! ¡Y curaré con la vida! ¡Aunque está, se toma duda! Con una chilota me quiero casar, te saqué a la playa para maricar, con una chilota me quiero casar, que te cambien redes para ir a pescar. Con una chilota me quiero casar, te saqué a la playa para maricar, con una chilota me quiero casar, que te cambien redes para navegar. ¡Aplausos! ¡Qué bonita canción, ¿no? ¡Bueno, Alvarado, chicos! De un gran profesor básico, amigo nuestro, grabábamos juntos en Santiago, el gran Luchito Rivera, que en paz descanse, cantando en el reino con Amador, desde hace ya unos buenos años a la fecha. Oiga, señor concejal, el weón que dijo que hagan esa broma, fue su compañero, Carlos Chihuahua. Don Belisario... Claro que con esto no lo hace reír ni el papa, este está más serio que perro un gote. El lunes... Don Belisario no se vaya a enojar, no se vaya a tener problema para liberar el cheque después. Si fue broma del loro, no culpa mía. Ya. No se va a enojar por esas weas, don Belisario. Enojense por otras weas que no han hecho, no sé, pues, bueno. Que le reclaman al weón que hizo la rutina, ¿ah? No creo que se vuelvan a presentar, pues, no, no, no sé. No, no. Oye, ¿quién se le... Oye, que echamos la broma somos nosotros, pues. Aquí la mesa, la autoridad, ahí no te está, este de compu, este se creerá loco de compu, este... No, este es... Marcelo Nauto, él se creerá loco. No, este es el obispo, porque es muy vinculado a la iglesia, este es el obispo. Y no sé si lo que anda trayendo en su cabeza es moda o tiene un piojo corto vista. Con las gafas arriba de su cabeza. Oiga. Oye, yo quiero... Déjeme un poquito, compadre, quiero saludar a una amiga que vinieron especialmente hoy día a verme a mí solamente. Ya, ya, ya. Para que vean el buen gusto que tienen, ¿no? A Jani, a la Chabelita Verónica y la Isabel, hija de ya desaparecido don Carlos Torres y de la tía Tano. Así que gracias por hoy día encontrarnos acá en este lugar. Vinieron especialmente de Puerto Montt. Estas dos chicas fueron pololas mías, igual esta cabra. Así es. Oiga. Había un concurso cristiano de Dios, tremendo concurso. ¿Qué concurso? Iban a homenajear al hombre que fuera más prolífico en hijo y se hace un encuentro cristiano de un estadio como dos mil personas y llegan tres a la final. Dos mil personas ahí en el gimnasio cristiano de Dios, lleno, pasa el primer concursante y dice el animador, bienvenido, don Alfonso González, quien tuvo en su vida 68 hijos. Y el estadio... El estadio 68 hijos, aplaudan. 68 años tuvo el viejito. Recreemos esto como que estuviéramos ahí en la... Como que estuvieran ustedes en el gimnasio cristiano de Dios. Y ahora... De nuevo, de nuevo el primero González. Ahora vamos a presentar a don Alfonso González que tuvo 68 hijos. Y ahora, dijo el animador, vamos a presentar a quien tuvo 104 hijos. Su nombre, Don Salo Almonací. Aplauso por Cristiano, dio aplauso del estadio. Dos mil personas habían ahí, dos mil personas. Y nuestro último finalista... Pero Salo Almonací... Lo vamos a recibir con un gran aplauso. Bienvenido, Don Pedro Roa Barriento. Se paró todo el estadio y empezaron... ¡Papá, papá, 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 papá! Ya, déjense... Eran todos los hijos de Don Peyuco. Ya, no lo caguen a Don Peyuco. Oye, aquí hay gente del campo acá también, ¿cierto? Aparte, mis amigos de Compu, de Molulco, he visto por ahí de... ¿Del campo? ¿De dónde? De Coinco. De Coinco. De Cocauque. De Cocauque. De Incopulli. ¿De dónde más? De Auchac. De Auchac. Igual quiero saludar aquí en este lado al coro de la iglesia parroquia, Nuestra Señora del Carmen. Anda con permiso el panteonero. Así que tienen media hora más, nomás le queda para irse al cementerio. Anda un amigo del Lago Verde también, de por allá, por la zona austral. Me cago un tremendo viejo largo que va caminando allá, güey, miren. Me cago. Casi choca con la paleta. Si, con mañana, ustedes, si nos quieren acompañar, nos vamos a Nueva Brauna o en la mañana. ¿Quieren ir con nosotros? Tenemos una micro especial para que vayan con nosotros a Nueva Brauna o mañana. ¿Ya? Hacernos barra. Oye, ¿cuánto habían del campo? Ya, pues, el saludo era para la gente del campo, para que tú, chigüey, este... Vamos a hacer un mal sencillo. ¿Y escribiste una canción con tu vieja, por? ¿Con esa lenta a tu vieja? Yo soy del campo. Para todos los campesinos. Y allá tiene güeyes, chigüey. O bien y claro. Tiene güeyes. Y los güeyes tan cesantes. Claro. Y su mujer tiene una mancorna, dice. Este, hasta que tuvo un ayunte, güey, para que alguien trabaje en la familia. Claro. Pero la habrá comprado. Todos esos chigüeyes, madre de Dios. ¿Para qué vamos a hablar de esa familia, pues? ¡Eso es! ¡La palpita, chicos! ¡Eh! ¡Je, je, je! ¡Yo soy del campo! ¡Ja, ja, ja! ¡Nieñe! ¡Para trabajar en el campo! ¡Eso es! ¡Ay, que ser muy agallado! ¡Ah, ja, ja! ¡Cuando el tiempo está muy malo! ¡Llevo hasta el cuello embarrado! ¡Hoy con mi güeyes parando! ¡Mi vieja lo barreando! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Vamos sobero y clavel! ¡Vamos sobero y clavel! ¡Venga el atardecer! Yo soy del campo, soy muy feliz Vivo en el campo donde nací Yo soy del campo, soy muy feliz Verde los campos de mi país ¡Viva la fiesta, compadre! Llega el tiempo de la siembra Tendremos que madrugar Trabajar de sol a sol ¡Vamos sobero y clavel! ¡Voy con mi güeyes parando! ¡Eso es! ¡Mi vieja lo barreando! ¡Sí, cabello viejo! ¡Vamos sobero y clavel! ¡Clavel, clave, clave, clave! ¡Vamos sobero y clavel! ¡Con peyugos! ¡Que llegue al atardecer! Yo soy del campo, soy muy feliz Vivo en el campo donde nací Yo soy del campo, soy muy feliz Desde los campos de mi país ¡Eso es! ¡Cómo me gustaría estar ahí para bailar con usted, señorita! Oiga, nadie la acompaña a bailar, oiga ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, Chihuahua! ¡Dale la última mano! Hay que arreglar bien los cercos Pa' que no salga el ganado ¡Eso es! Con esfuerzo y sacrificio El campesino ha ganado ¡Vamos sobero y cabello! ¡Vamos sobero y clavel! 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 ¡Para todos los güeyes y lotes! ¡Así en ahí! ¿Cómo que se llamaba la canción los güeyes este? ¡El lagarto y el amarillo! ¡No, no! ¡Obero y clavel! ¡Obero y clavel! ¡Cavel y clavel! ¡Esos eran los güeyes del padre de don Carlito! ¡Así en ahí, pues, doña Rosa! ¡A picaneando los güeyes detrás, pues, cristianos de Dios! ¡Los güeyes detrás que se ven bonitos cuando sobre todo han comido mal pasto! ¡Qué lindo se ven los güeyes, cristianos de Dios! ¡En vez que él picanea a su vieja, este flojo de miércale, la Rosa lo picanea a él! ¡Claro! ¡Claro! ¡Leso de miércale! ¡Bien precioso, sí, pues, bien precioso! ¡Con razón lo caras, pues! ¡Oye, ahora que veo a Panchito... ¡Ahora que veo a Panchito Cerón aquí! ¡Un día este director de un colegio, po! ¡Panchito Cerón, que está ahí un maestro de cuerpo presente! ¡Director del Liceo Reyes Mapo! ¡Sí, pues, y este fue profesor básico antes y un día Panchito Cerón era el director! Y de repente en el pasillo ve dos muchachitos que estaban peleando y uno le decía al otro ¿Qué te van a pasar de curso? El otro decía, me tienen que pasar de curso, po! El otro decía, ¿por qué te van a pasar de curso? ¡Claro, eso tú eres preferido! ¡No, pues yo tengo los méritos para pasar, pues decía el otro! ¡Yo estoy en primero, debería estar en tercero por las cosas que sé! Se tenía fe el niñito, po! Y lo estaba escuchando Panchito Cerón y una maestra, bien buena la maestra, estaba al lado el director Pero Panchito de tiempo no era casado, así que doña Laura no te noque Así que, y le fueron poniendo orejas y la profesora fue y buscó al muchacho y le dijo Señor director le dijo, aquí Panchito dice que él lo debemos pasar de curso porque tiene demasiado conocimiento Se aburren primero, dice que por lo menos lo deberíamos colocar en tercero Y Panchito dijo, a ver, tráigamelo para acá, a ver si es tanto, hagámosle una entrevista Lo llevan a Panchito para allá Y la maestra le dijo, señor director, hágale usted una pregunta al muchacho Y le pregunta al director, a ver, ¿cuánto es uno más uno? Dos, dijo el muchacho A ver, ¿cuántos días tiene la semana? Siete, dijo el muchacho ¿Cuántos días tiene el mes? Tiene 28 febrero, algunos tienen 30, otros tienen 31 ¿Cuántos días tiene un año? Trescientos sesenta y cinco, dijo Puta, no se equivocó, ni una Y la maestra no muy convencida le dijo Señor director, ¿me deja a mí hacerle algunas preguntas más para poder ratificar la decisión? Sí, dijo Así que la maestra preguntó A ver, Panchito ¿Qué en manos de las mujeres están doblando se pone duro? El director llegaba a blanquear los ojos Y el chico antes que se ponga más inquieto El director responde El cútec de uña El cútec de uña Puta, ¿bien? Nada, bueno A ver, otra pregunta dijo la maestra ¿Qué cosa tenemos nosotros atrás? ¿Qué es medio negro fruncido? El maestro Panchito transpiraba como testigo falso cristiano de Dios Y antes que se ponga más nervioso responde el muchacho y le dice El cútec de uña El cútec de uña El cútec de uña, señorita Lo tenemos atrás, negro y fruncido Puta, ¿bien? Otra pregunta dijo la maestra A ver, Panchito ¿Qué cosa tenemos nosotros en la mitad de las piernas? Me cago Panchito Colorado hasta las orejas cristiano de Dios Agachado ni levantado la cabeza Y el muchacho responde La rodilla, señorita Puta, ¿bien, po? Otra pregunta dijo la maestra ¿Dónde las mujeres tienen más crespo el pelo? Me cago Panchito ya transpiraba, lloraba No hallaba qué hacer Y el muchacho responde En África, señorita Y le siguió preguntando como dos horas Y el muchacho no se equivocaba ni una Y Panchito le dice a la profesora Maestra, no nos compliquemos Páselo a octavo que yo me equivoqué en todas Ya, vamos a cantar otro poco, compadre Para seguir divirtiéndonos un rato con la gente Vamos a bailar, padre, un peyuco Vamos a bailar una cuequita, compadre ¿Cabele si una cuequita? No, es que he trabajado tan poco ¿Me vas a hacer bailar ahora? No, no Báile sea, aproveche que está livianito ahora Que le cambió la vida Puta, ¿qué pasa? Ya, un peyuco Ahora Usted también No me sigas lesiando que te voy a dejar tomando Sopa con bombilla de un mangazo en la trompa Alguien que me acompañe a bailar esta cueca antigua Cristiano de Dios Que los viejos antiguos los zapateaban hasta con las orejas Alguna mujer Aún a riesgo de quedar embarazada Que baile con yo esta cuequita antigua ¡Vamos! 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 Las palmitas, chicos En la barra, chay, guay, 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 guay guay, 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 guay guay, 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 gu Buena cueca, buena cueca Lleve su micrófono para allá Y para que nos dejemos despedidos Porque la gente se tiene que ir a acostar Y nosotros tenemos que viajar Y mañana hay que ir a misa Otro a la escuela dominical Y así Puta los músicos Con cariño esta linda canción Para toda la gente De la Patagonia, compadre Linda gente En estas dos noches Se ha encantado esta canción también Nosotros también Queremos dedicarla a toda nuestra gente Corazón de escarcha Se fue de la estancia Fría la mirada Frío el corazón Toda la peonada De lo mejoro Al que más quería La hija del patrón Niña tan bonita Como las estrellas Solo en los jardines Solo en los jardines Se puede encontrar Sus antepasados Los viejos lo ven Besieron su cuna La luna y el mar Solo por quererla Solo por mirarla Lo echa una mañana Curioso el patrón Un pobre vejero Como iba a fijarse Como iba a fijarse En su hija tan linda Un mincero peor Para el ventisquero Por tierra del fuego Corazón de escarcha Solo se perdió Yo a buscar el oro En penosa marcha O la mano llena Se descarcha En con Su palmito Su palmito chicos No puedo pasar a verte No puedo cienito No puedo cienito no Porque se ha llevado el puente Un tornado que pasó Porque se ha llevado el puente Un tornado que pasó No te impacientes No te impacientes Cierito mío No te impacientes Pronto estará La barquilla terminada Y con rosas en rosas Cantamos chicos La barquilla terminada Y con rosas en rosas Eso es Eso es la palma Qué lindo Pueden inclinar el cuerpo Sensualmente De izquierda a la derecha Están haciendo una banca Están haciendo una banca Los muchachos del lugar Para que cruce yo el río Porque te quiero besar Para que cruce yo el río Cantamos Que te quiero besar No te impacientes Cierito mío No te impacientes Pronto estará La barquilla terminada Y con rosas en rosas La barquilla terminada Y con rosas en rosas Vamos saliendo muchachos ¡Vamos! Que el norte va a tromelar Arriba las velas Que el chalupón va a bollar Arriba las velas Que el chalupón va a bollar Segundo sube al foque Y ahí ya toma el timón Y yo seré quien le suba Las velas Las velas al chalupón Cantamos chicos El estazo El estazo El nortazo Arriba la vela Muchachos El estazo El nortazo Arriba la vela Muchachos ¡Eso es! Desatar la lancha Me voy pa' que yo Échame la cara Y échale la cordón Ya no quiero pena Ni falsa pasión Voy pa' que yo Voy pa' que yo Voy pa' que yo En busca de un nuevo amor Voy pa' que yo Voy pa' que yo No quiero tu cariño Muy bien chicos Queremos agradecer A nombre Del grupo Los de la isla La deferencia Al cariño Y al respeto Por los bien avanzados A la noche Hacer el aguante Y terminar esta peña En homenaje amador Como Dios manda Hemos tenido Una minga maravillosa De dos jornadas Estamos cansados De cierto Pero esto tiene que continuar Y mientras el corazón Siga latiendo Así seguirá siendo también El trabajo De artistas Como nosotros Que recorren el país Tratando De esbozar sonrisas Y alegrar un poquito El corazón De la gente Cada día El país La sociedad Se pone más gris Pero hay que Sacar fuerzas De flaqueza Y ya echar afuera De los dientes A relucir Lo mejor De nuestra esencia Para sentirnos vivos Para sentirnos útiles Para sentirnos Que no hay nada más hermoso Que reír Que amar Que vernos las caras Que mancomunar Con nuestros vecinos Que respetarnos Admirarnos Y ponernos en valor Para estos artistas populares Con 43 años de trayectoria No es fácil Cerrar una peña Como esta Pero gracias Al cariño de ustedes Y al corazón Que Dios nos dio Aquí estamos Vivitos Y coleando Y cantando Y haciendo felices A nuestra manera Que Dios los bendiga Gracias a nombre De la familia de Amador Del viejo Amador Y de todo el conjunto Yauquil Que organizó este evento Extraordinario Muchas gracias Buenas noches Hasta siempre Hoy pa' que yo Hoy pa' que yo No quiero tu cariño Gracias a vos Buenas noches Más fuerte el aplauso Para Coliboro Agüero Manquemilla Y los de la isla No se bajen del escenario Porque el Yauquil La familia Quiere también Entregar un reconocimiento A esta tremenda agrupación Que ha paseado Por diferentes escenarios Del territorio Chileno Invitamos por favor A Viviana Álvarez Que pueda Ingresar hasta el escenario Para que reciban El reconocimiento Del público Presente En esta jornada También dejando Una gráfica Ahí Y el cariño De este público Que Estuvo esperando Varias horas El día de hoy Escucho algo En el público Pero parece Que no escucho Muy bien La verdad Que yo estaba En el escenario Atrás Y escuchaba Solamente el rebote Si lo organizamos A la cuenta De uno Dos Tres ¿Qué dice Manquemilla? Ya yo voy a hacer Una canción solo Nomás Sí Tenemos otra Señoras y señores El broche de oro De esta Peña Amador Cárdenas Su versión Número Veintiuno De Hamlet De este escenario A Coliboro Agüero Manquemilla Y los De la isla Muchas gracias Gracias Muchas gracias Gracias por el aguante Vamos con una última canción Para que Nos dejemos ir Todos contentos Vamos a hacer una canción Antigua Antiguamente Cuando nos oían Radios FM En Quellón Nosotros escuchábamos La radio Reloncabí De Puerto Montt Y ahí Eduardo Matamala Tenía un personaje Que era el abuelo Gencho Y cantaba esta canción Y nosotros le hemos agregado Algunas cosas Y la idea es que ustedes Aplaudan Canten Se rían Y participen Se llama Si tú Te querís Casar Si Dos Tres Uno Dos Toque bombo Toque bombo Compadre haga alguna cosa Uno Dos Tres Si Ya Chau Chico ¿Se acuerdan del abuelo Gencho? Si Las palmas La jovita está transformada Las palmitas Las palmas Las palmas No nos quedamos Nada de gusto Nos quedamos por ustedes Mira las jovitas Cómo está transformada Atrás Fui Bailando Ya chiváis Mándale la primera Espérame Vamos a hacer un ensayo Del coro Un ensayo del coro Para que lo cantemos Entre todos Vamos Leo El coro Que baje la mantequilla Que suba el pan Que suba el pan Que baje la mantequilla Que suba el pan Que suba el pan Que baje la mantequilla Que suba el pan Que suba el pan Que suba el pan Que baje la mantequilla Que suba el pan Que suba el pan Que baje la mantequilla Nos vamos Ya chiváis A mí me toca A mí me toca Y esta abuela Si tú te querís casar Con un concejal Con un concejal No puede ser Porque un concejal No puede mantener A puro grupo A su Que suba el pan Que suba el pan Que suba el pan Que baje la mantequilla Que suba el pan Que suba el pan Que baje la mantequilla Que suba el pan Que suba el pan Que baje la mantequilla Alvarado Chico Te toca Alvarado Chico Si tú te querís casar Con Alvarado Chico Con albarao chico no puede ser porque albarao chico no puede mantener a pura guitarrita azul Que suba el pan, que suba el pan que baje la mantequilla que suba el pan, que suba el pan que baje la mantequilla que suba el pan, que suba el pan que baje la mantequilla ¡A mí, a mí, a mí! ¿A quién le toca? A mí me toca. ¡Lago de oro! A ver, ¿qué dice? Si tú te querés casar con un bombero, con un bombero no puede ser. Porque un bombero no puede mantener a pura manguera a su mujer. Que suba el pan, que suba el pan, que baje la mantequilla. Que suba el pan, que suba el pan, que baje la mantequilla. Que suba el pan, que suba el pan, que baje la mantequilla. ¡Lago de oro! ¿A quién le toca? A usted, compadre. A usted le toca. Si tú te querés casar con un bombero, con un bombero no puede ser. ¡Lago de oro! ¡Puta, me olvidé, pues, güey! ¡Con un buzo! ¡Con un buzo! Con un buzo rana. Con un buzo rana no puede ser. Porque un buzo rana no puede mantener. A pura pinuca, a su mujer. Que suba el pan, que suba el pan. Que baje la mantequilla. Que suba el pan, que suba el pan. Que baje la mantequilla. Me toca, me toca, me toca. ¿Y qué pasó con la tigresa al oriente? Me toca, me toca. Y ahí no va. Me toca. Si tú te querés casar con un carabinero, con un carabinero no puede ser. Porque un carabinero no puede mantener. A pura luma, a su mujer. Que suba el pan, que suba el pan. Que baje la mantequilla. Que suba el pan, que suba el pan. Yo le voy a cantar. Que baje la mantequilla. Si tú te querés casar con un carpintero. Con un carpintero no puede ser. Porque un carpintero no puede mantener. A puro clavo, a su mujer. Que suba el pan, que suba el pan. Que baje la mantequilla. Que suba el pan, que suba el pan. Que baje la mantequilla. Que suba el pan, que suba el pan. Que baje la mantequilla. Gracias chicos. Muchas gracias. ¡Buenas noches! ¡Que baje la mantequilla! ¡Ahora sí nos vamos! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, 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 chao!